Estoy bloqueada desde diciembre sin cobrar Hice todos los trámites, me defendí Me bloquearon el 14 de diciembre Y me notificaron el 2 de mayo El proceso es nulo, de nulidad absoluta Ilegítimo, inconstitucional Sin embargo yo me presenté a hacer mi descargo El día 30 de mayo Me dicen que los responsables Me dicen en asuntos jurídicos Que los responsables son ustedes Los de recursos humanos que hicieron mal las cosas Y resulta que no Acá me dicen que tengo que ir a hablar con la gente Que me dice que son responsables acá Llevo 6 veces sin cobrar Sin obra social Soy discapacitada Hay una ley que me protege Me protege el estatuto docente Me protege el código de procedimientos administrativos de la provincia Se limpian con todo Pero va a ser hasta hoy Va a ser hasta hoy Yo me voy a abrir las venas acá Hoy se cargan un muerto Hoy se cargan un muerto A menos que venga una autoridad A darle una solución Yo no puedo esperar más No tengo que perder Y a la gente que me está haciendo esta persecución No se dan cuenta Que no tengo nada que perder No puedo estar peor No puedo estar peor Me veo obligada a hacer esto Porque creo en la justicia Creo que las cosas justas Se deben luchar Si nos callamos la boca Nos van a seguir haciendo lo mismo Nos van a...